Hola a todas y bienvenidas un día más a mi canal Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a enseñar nuevas compras que he hecho de cosmética y también alguna cosita de maquillaje Así que si te interesa saber qué productos nuevos estoy utilizando ahora, quédate mirando que comenzamos Bueno, pues vamos a comenzar, pero antes de empezaros a mostrar cositas quería deciros que he cambiado mi rutina de belleza La de noche la he cambiado totalmente radical, estoy con algo totalmente nuevo y diferente Y es que una de vosotras, Manoli Poveda en concreto, que es una suscriptora aquí del canal Manoli, un besito guapa, que bueno, me alegra un montón que me hicieras esta sugerencia Que me dieras a conocer este producto porque estoy de verdad encantada con la marca O sea, ahora quiero probar absolutamente todo de esta marca Y bueno, pues se trata de la marca Biologic Recher, que es esta marca de aquí Bueno, yo tengo varios productos, vamos a ir uno por uno No sé si alguna recordara en uno de los directos que hemos hecho este invierno No en el del sorteo de la paleta, sino en el anterior Hubo una chica, en concreto Manoli, que me preguntaba si había probado la loción P50 de Biologic Y yo no sabía a lo que se refería porque realmente yo no conocía esta marca Y es súper conocida por lo visto, pero yo hasta ahora, fijaros, no la conocía Bueno, pues como le dije que no sabía lo que era Ella me mandó un correo con información de la marca Porque ella ya la conocía, había probado cosas Y como realmente le habían gustado, pues me hacía esa recomendación Yo estuve leyendo su correo La verdad es que me interesó muchísimo por las cosas que leí Y me puse a investigar un poquito Y la verdad es que me entusiasmé Estuve buscando centros que me pillaran más o menos cerca Porque Biologic Recher no se compra en ninguna perfumería Ni ninguna tienda, ni Sephora, ni nada de esto Sino que se compran en centros de estética O sea, en centros que lleven la marca La marca es estupenda Os digo que, por ejemplo, de aquí de Madrid Si conocéis Satcha Beauty o Carmen Navarro Pues utilizan productos de esta marca O sea, para que os hagáis una idea No es una marca económica Pero realmente, o sea, os digo A mí me tiene enamorada En concreto, Manoli me habló de la loción P50 Que es como el producto estrella de la marca Y la loción P50 es un tónico En realidad es eso Es un tónico, es una loción tónica Que hace una pequeña exfoliación Pero esto deja la piel, chicas O sea, deja la piel como los ángeles De hecho, y hablando de ángeles También en los desfiles de Victoria's Secret Lo utilizan como preparación de la piel Antes de maquillar a los ángeles de Victoria's Secret Para el desfile O sea, es un producto de 10 De esta loción tónica Hay tres versiones Está la loción P50 Y luego está la loción P50V Y la W Dependiendo un poco de tu tipo de piel Si tienes la piel más sensible o no En el estado en el que esté tu piel Te conviene más una u otra Entonces eso ya en el centro donde vayas Pues te asesorarán Yo como tengo la piel sensible A mí me dijeron que me cogiera la P50 La W Que está indicada para pieles sensibles Por lo menos por ahora Deciros que esto tiene un olor a vinagre Que echa para atrás Pero bueno, no se queda en la piel O sea, se nota es como eso Es como un olor a vinagre Cuando te lo estás poniendo en la piel Pero no permanece en la piel Es en el momento de aplicarlo Y realmente a mí lo del aroma Me tiene sin cuidado Porque lo que me interesa es Tener un producto que haga bien su función Y que funcione Y como funciona Pues me da igual el olor que tenga Y bueno, en general la marca No tiene productos con un aroma agradable O sea, los aromas normalmente De estos productos son más bien desagradables Porque están todos hechos De productos naturales La loción, como os digo Huele súper súper a vinagre Pero vaya Lo importante de un producto Realmente es que funcione Y no que tenga un buen aroma Un aroma agradable Además, como os digo Simplemente es a la hora de aplicarlo Cuando lo estás oliendo Pero luego no se queda ese olor en la piel Ni muchísimo menos Y bueno, yo buscando Como os digo Me enamoré de lo que me mandó Manoli Me causó muchísima curiosidad Así que estuve buscando Dónde poder encontrar estos productos Y localicé un centro en Getafe Que se llama Face and Corporal Y que está Si alguna sois de Getafe Está por la zona del Bercial La verdad es que Fui allí al centro Por la loción Y luego pues estuve mirando Porque hacían diferentes tratamientos También con la marca de Biologic Y me hice un tratamiento Antes de comprar la loción También un poco pues para que El profesional que me estaba atendiendo Viera un poco en el estado En el que estaba mi piel Y también me pudiera asesorar Mejor Que es lo que Lo que me podría ir bien En este momento Entonces bueno Me hice un tratamiento Que fue un espectáculo La verdad es que Os recomiendo muchísimo Como el sitio abajo de todos modos En la cajita de información Os voy a poner el enlace También al centro Si estáis interesadas En comprar los productos O como os digo Para haceros un tratamiento Yo me hice un tratamiento Lipting Y todo era a base De la marca de Biologic Así que bueno La verdad es que Quedé encantada La chica que me atendió Lo hizo súper bien Un encanto Y de hecho Tengo cita Este sábado Con Carmen Porque La voy a llevar Porque tienen Un tratamiento especial Para adolescentes Para el tema del acné Y demás Y Carmen Lapore Pues tiene ahora La carita totalmente Llenita de granos Con el acné Y voy a llevarla El lunes Tenemos ahora A las 12 y media Para que le hagan Un tratamiento Va a ser su primer Facial Así que bueno Pues Como os digo Que me enrollo Me hice el tratamiento Y pues eso Me dijo la chica Mira tienes la piel Súper súper sensible Tienes una piel muy fina Así que Te recomiendo Que te lleves la loción La P50 La W Que como os digo Es para pieles sensibles Así que Nada Me la traje Ya os digo Estoy encantadísima Con esta loción Yo solamente Me la pongo Por la noche En principio Se puede poner Por la mañana Y por la noche Pero como sabéis Que yo soy muy dada A que me salgan Manchitas Y esto no es bueno Que te dé el sol Entonces Yo prefiero ponerla Solamente por la noche Y ya está Y bueno Como os tengo pensado Como os digo Haceros un vídeo Con mi rutina De belleza actualizada Porque como os digo La he cambiado Por completo Pues ya En ese vídeo Os explicaré Como se pone la loción Y todo eso También me traje De Biologic La leche desmaquillante Porque me comentó La chica Que no usara jabones En la piel Aunque yo ahora Realmente No he estado Utilizando un jabón Como tal Porque lo que tengo De Clarins Con lo que yo Me lavaba la carita Era una espuma Pero no llevaba jabón Entre los ingredientes Era una espuma Además estaba enriquecida Con aceite de carité Y demás Pero bueno Pues ella me dijo No se te ocurra Lavarte la cara Con nada Que contenga jabón Porque tienes la piel Como te digo Muy sensible Y muy sequita Me aconsejó la leche Yo de todos modos Ya había estado leyendo Y era otro de los productos Que quería probar Así que Me la traje Y esto también Chicas Os digo Esto es una maravilla Porque no es como Las leches desmaquillantes A las que estamos acostumbradas Las que conocemos de siempre Sino que es una leche Desmaquillante Una leche limpiadora Que además lleva tratamiento Es también O sea Esto es un espectáculo Esto no tiene Esto si que no tiene Un olor desagradable Por ejemplo Como la loción No tiene Ni agradable Ni desagradable Vaya No tiene aroma Y la verdad Es que me encanta Esto deja la piel Súper nutrida Como os digo Lleva tratamiento Y bueno Es una maravilla Así que bueno Súper contenta No os estoy diciendo Precios Porque bueno Abajo os voy a poner El enlace Como os digo Al centro donde yo lo compré Y ahí podréis mirar Porque no recuerdo Muy bien los precios Ya os digo Que no son productos Baratos Sé que Me parece que la loción Fueron como 60 euros Y la leche Como unos 50 50 y tantos Una cosa así Así que como podéis ver No es que sean productos Económicos Pero realmente Merecen la pena Vamos 100% Tengo unas ganas enormes De seguir probando Cosas de esta marca Porque Yo os digo Es que me está encantando Estoy enamoradísima De esta marca Y yo no sé Como yo No había oído hablar De esto Hace ya tiempo Pero Pero nada Oye Nunca es tarde Si la dicha es buena Como os digo En mi afán De De seguir probando Cosas de la marca Se me terminó La cremita Que estaba utilizando Por la noche Que además Os la enseñé En un vídeo No hace mucho De productos terminados Que era Una cremita De la marca Colistar Y entonces Aproveché Y compré De la marca También de Biologic Recher Compré la cremita Para la noche Esto en realidad No es que sea una crema Para la noche La podemos utilizar Tanto de día Como de noche Pero como yo Durante el día Estoy utilizando Una cremita De Clarins Que es para la firmeza Pues me aconsejaron En el centro Esta otra Que os tengo que decir Que esta otra La he comprado Aquí en Fue Labrada Para todas mis chicas De aquí de Fue Labrada También abajo Os voy a poner El enlace Al centro Me lo recomendó Carmen De la tienda De Alarba Complementos Un besito Carmen Si me estás viendo Y bueno Pues hablando Uno de estos días Que me acerqué A la tienda Porque estaban Trayendo nuevas cositas De temporada Y demás Y me acerqué A echar un vistazo Y no sé Por qué salió La conversación Y empezamos a hablar Pues eso Un poquito de belleza Y tal Y ella me comentó Que aquí en Fue Labrada Había un centro Que llevaba La marca Biology Recher Que es un centro Donde ella llevaba Toda la vida yendo Y que la chica Tenía unas manos Espectaculares Y bueno Pues me dio la dirección Así que Me fui allí A por la cremita Y bueno Pues igualmente Me atendieron también De maravilla Les comenté Que estaba por la mañana Por la cremita esta Que os comento De Clarice De firmeza Y me aconsejaron Que por la noche Utilizara esta Y bueno Pues es una cremita Anti-edad Y lleva principios activos Como la elastina marina Lleva también Extracto de centella asiática Y extracto de levadura Y bueno Pues la cremita Viene así Viene en este tarrito El tarrito se ve Muy pequeñito Pero son 50 mililitros Y bueno La verdad es que Es una cremita Que como os digo Mirad Tiene ese Tiene como Un colorcito Base El olor No es que sea Un olor muy desagradable Pero tampoco es Un aroma Super rico Como os digo O sea huele Como a eso Como a cosas Como naturales Y la crema No llevo tanto tiempo Utilizándola Pues me la habré puesto Como 3 o 4 noches Porque la compré Hace nada Hace unos días Y con la loción Y la leche Llevaré como Desde Fin de año Una cosa así O sea que llevo Un poquito tiempo Con estos productos Y ya he notado Una diferencia Pero bastante grande En la piel Sobre todo Bueno La tenía como Muy reseca No sé Muy muy rara Tenía la piel Con una No con textura Porque yo nunca tengo textura En la piel Pero si La notaba Super seca Esta zona de aquí Como Como casi agrietada O sea Con muy poco lustre En la piel Y os digo La diferencia ha sido Abismal O sea Estoy Super contenta Ah y el precio De esta cremita Que creo que no os lo he dicho Eran 53 53 euros Y algo fueron Que yo pensé Que me iba a costar más Que la leche Y la loción Pero no Me llevé Esa gran sorpresa También para mi rutina De noche He introducido Estas ampollas De Martiden Que también es Una recomendación De una de vosotras De Nadia Que muchas gracias Nadia Para que veáis Que no sois vosotras Solamente las que picáis Con cositas Cuando yo os enseño Algo por aquí Sino que yo Cuando me aconsejáis Algo también Pues pico con ello Y para nuestra Un botón Así que Bueno Pues estoy utilizando Estas ampollas Que son para utilizar Exclusivamente Para la noche Son unas ampollitas Antiedad Son regenerantes Hidratantes Bueno La verdad es que también Son una maravilla Y yo las utilizo A modo de serum Después ya de que Tengo mi piel limpia Pues primero me pongo La ampollita Y luego ya me pongo La crema Que os he enseñado Antes de Biologic También Son una pasada Os las recomiendo Un montón Y son las Platinum Night Renew Y son de La marca Martiden Estas creo que Me costaron La caja De 30 ampollas Me parece que Fueron unos 60 euros Una cosa así Y bueno Ya sabéis que Martiden Es una marca Que se compra En farmacias O para farmacias Os voy a enseñar ahora Esto de aquí Que bueno Son unas esponjitas Están sin abrir Porque las he comprado Esta mañana mismo Y es que bueno La leche La leche de Biologic Que os he enseñado Tiene una forma curiosa De aplicación Y también De enjuague Entonces Para eso Necesitaba O una esponjita O mojar Una toalla Entonces Lo de mojar Una toallita Me resulta más pesado Que así lo he estado Haciendo hasta ahora Pero Ya esta mañana He comprado Estas esponjitas De aquí Que las he comprado En la tienda De Miniso Miniso es una tienda Japonesa Y bueno Tienen un montón De cositas La verdad es que Está súper bien Yo tengo aquí Una muy cerquita De casa Así que bueno En este paquitito Vienen dos esponjitas De celulosa Como esta de aquí Y bueno Pues una vez Que hemos aplicado La leche Dando un ligero masaje Y dejando que la piel Absorba la leche Mojamos la esponjita En agua La escurrimos bien Y luego ya Quitamos el exceso Que haya quedado De leche En la piel Entonces pues Es mucho más agradable Hacer eso Con una esponjita Que con una toalla O que estar siempre Mojando una toallita Que luego la tienes Que desechar Y ponerla a lavar Y no paro De lavar toallitas Y el pack De estas dos Esponjitas de celulosa Me costaron Dos euros Con noventa Bueno voy a pasar Ahora a enseñaros Las cositas Que he comprado De maquillaje Y comienzo Con esta base Que es una base De Clarins Que yo tenía Muchísimas ganas De probar Es de las últimas bases Que ha sacado Clarins Y es la Everlasting Youth Fluid Es una base De maquillaje Que además Lleva tratamiento Antiedad Y bueno Es una base Que viene así Lo que es El packaging Es un botecito De cristal A mi particularmente Me encanta Porque creo que Es super higiénico Como veis Tiene este Tapón dorado Lo abrimos Y tiene El pan Es una base De maquillaje Que como os digo Yo tenía Muchísimas ganas De probar Porque Lo que promete La marca Con esta base De maquillaje Es Os voy a leer Para que no se me olvide nada Esta base De maquillaje Es un concentrado Inigualable De lo mejor En maquillaje Y tratamiento Clarins Promete Una piel Con manchas Sin perfecciones Difuminadas Un acabado Luminoso Una tez Luminosa Resplandeciente Y homogénea Durante todo el día Y una piel Más firme Lisa Y luminosa Así que bueno Con todos esos atributos La verdad es que Tenía muchísimas ganas De probarla Además Se me han quedado Mis bases Unas muy Muy claras Y otras Oscuras Así que no tenía El tono Lo que es el tono Correcto Correcto En mi base De maquillaje Lo tenía que estar Mezclando todo el rato Y no pasa nada Pero también me da Un poco de pereza Sobre todo cuando vas Con prisa Tener que estar Mezclando varias bases Así que bueno Pues la excusa Perfecta para probarla Por cierto Es la base Que yo llevo puesta El día de hoy Y me encanta El acabado que tiene Se ve muy bonita En la piel Muy natural Tiene ese toque Como resplandeciente Que dice La marca Que deja la tez Luminosa Si es cierto La deja luminosa Pero Pero no se ve Como Como un exceso De jugosidad ¿No? Sino que la deja No sé Tiene un acabado Muy muy bonito La deja luminosa Pero sin ese aspecto De piel húmeda Y bueno Pues yo la compré En Druni Y la compré Porque bajé Más que nada No por la base De maquillaje Sino que bajé A por una máscara De pestañas Que se me había terminado Ya la que yo estaba Utilizando Que era la Super Hero De Cosmetics Que por cierto Me ha encargado Esa máscara De pestañas Pero bueno Pues también Por probar Cosas nuevas Y Decidí comprar Esta también De Clarins Porque en Clarins Tenían Una promoción Que era que Si te llevabas Dos productos Uno estaba Al 30% Y el otro Al 40% O sea En el de menor importe Te hacían el 40% Y en el de mayor importe En este caso La base Te hacían el 30% Así que bueno Pues se quedaba Super bien Decidí coger Esta máscara De aquí Que es la máscara También que llevo Puesta el día de hoy Que es la Wonder Perfect Máscara 4D Que también Aparte de ser Una máscara de pestañas Lleva tratamiento Para las pestañas Con lo cual Pues es algo Que me gustó muchísimo Y quise probar Me he puesto Esta máscara de pestañas Dos veces Nada más La primera Me costó Como un poquillo Pillarle tranquillo Pero bueno Es que Normalmente A la primera Cuando compras Una máscara de pestañas Normalmente No suelen cantar Hasta que ya no Llevas con ellas Un par de días El gupillón Como veis Es un cepillito Normal No es un cepillo De silicona A mí los cepillos De silicona No me suelen gustar Porque Me pincho Casi siempre En el ojo Me gustan más Los cepillitos Que son así De cerdas normales Y Está bien Porque tampoco El tamaño Del bupillón Tampoco es muy gordo O sea Es finito Es de cerdas normales Pero finito Y hoy que me lo he puesto Me ha gustado ya más O sea Que intuyo Que me va a gustar Cada día más Que es lo normal Que suele pasar Cuando pruebas Por primera vez Una máscara de pestañas Al menos Que no sea Una máscara Que digas Wow Nada más Que te las pongas Como por ejemplo La Super Hero De It Cosmetic Me pasó eso En la primera aplicación Yo dije Bueno Me va a encantar Esta máscara Y bueno Esto en cuanto A Clarins Los precios No los recuerdo Porque como os digo Me aplicaron En una al 30 Y en otra al 40 Ya no me acuerdo Muy bien Pero abajo Os voy a dejar Los enlaces Y bueno Las chicas de Druni Me han regalado También esto de aquí Que me parece un regalo Vamos Que no me no Es de Lancome Como veis Viene en esta cajita Y mirad O sea Me parece súper cuqui El regalito este Que me han dado Viene con este Bifásico Un desmaquillante Bifásico Para los ojos Y los labios Y un delineador También de Lancome Un lápiz para los ojos En negro O sea Súper bien El detallito Vaya A mi me encanta Comprar en Druni Últimamente Compré un montón Porque me está gustando Muchísimo La filosofía Que tiene Y la tienda Cada vez Te dan como Más muestrecitas Para que pruebes Más cosas Las chicas La verdad es que son encantadoras Al menos las que yo En el Druni Al que yo voy Y me encanta O sea Es tanto que Que ya Voy muy 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 poquito a primor Casi todo Lo compro ahí Y bueno Siguiendo con mis compritas De maquillaje Si recordáis En mis productos Terminados Os enseñé Que se me había terminado Ya el lápiz Que estaba utilizando Para las cejas Que era el de Benefit El que es como un boli Y bueno Pues esta vez He comprado Lo que es el lápiz normal Porque no utilizo Ni lo que es el iluminador Ni lo que es el corrector Entonces bueno Pues decidí comprar Lo que es el lápiz normal De siempre Que bueno A mi este producto Me encanta La verdad es que Es de los productos Que más me gustan Para cejas De todos los que he probado Como veis Tiene una mina Súper súper finita Que es muy precisa Para la ceja Yo que tengo la ceja Delgadita La verdad es que Tener una mina Así de chiquitita Pues me es muy preciso Para hacer la ceja Me resulta muy cómodo Y por el otro lado Pues lleva Lo que es el cepillito Para peinarla Os recomiendo un montón Si no habéis probado Los productos de cejas De Benefit Porque para mi De verdad es que Son de lo mejorcito Y os lo recomiendo Un montón En concreto Yo llevo el número 4.5 Y bueno La verdad es que Es una maravilla Yo este producto Ya lo conozco Y esto es algo Que no cambio Porque como os digo Es que me encanta Y bueno Ya para terminar Os voy a enseñar Este iluminador Que os lo mostré Si no me equivoco En los favoritos De maquillaje Del 2019 Que por aquí Os voy a dejar El enlace al vídeo Para que lo pinchéis Si aún no lo habéis visto Y es que es un producto Que compré A finales de año Lo compré Pues yo creo que fue Primeros de diciembre Últimos de noviembre Y diréis Si madre Entonces Como lo sacaste En favoritos del año Si lo probaste En muy poquito tiempo Pues es verdad Pero mirad Lo saqué En favoritos del año Aparte De porque me parece Un iluminador precioso Por cierto Lo llevo puesto Es porque hacía Por lo menos Dos años Que yo no compraba Un iluminador nuevo Entonces El único iluminador Nuevo Del 2019 Ha sido esto O sea Que como descubrimiento Del año Y demás Pues tenía que sacarlo Porque realmente Era el único iluminador Yo os digo Que había comprado Hacía No sé si dos años Pero por ahí Por ahí Le rondará Y bueno Es el iluminador Cookie De Benefit Que me encanta Como os digo Es el que yo llevo puesto El día de hoy Llevo puesto un poquito Aquí en el pómulo Y bueno Pues es un iluminador A ver Que se ha puesto Para que no se caiga La brochita Que viene así Como ya sabéis Como todos los coloretes Y iluminadores de Benefit Y es este iluminador Recioso Que o sea Es súper bonito Mirad Ahí No es para nada O sea Si os gustan Los iluminadores sutiles Esto para nada Es un iluminador sutil Lógicamente Si lo dais Cogéis poquito producto Y lo dais Ligerito Pues queda menos evidente Que así como yo acabo De hacer Con la limita del dedo Pero es un iluminador Que sí que se le ven Las partículas Que tiene Las pequeñas partículas De glitter Poquito Pero sí se le ven Entonces como os digo No es algo muy sutil Pero precioso es Precioso Vaya Es súper súper bonito Bueno pues ahora ya sí chicas Estas son todas las cosas Que tenía aquí preparaditas Para enseñaros Las últimas compritas Que he hecho En cuanto a cremitas Maquillaje Y demás Para estar mona Y nada Espero que hayáis pasado Un ratito Entretenidas conmigo Os voy a hacer Ya mismo Ya mismo De verdad El vídeo De mi rutina De belleza Actualizada Porque además Es que como os digo He cambiado totalmente De rutina Tampoco lo había hecho antes Porque más o menos Era lo que llevaba Haciendo durante Bastante tiempo No había cambiado Mucho mi rutina Entonces tampoco tenía sentido Volver a explicar otra vez Lo mismo Pero bueno pues Ahora que como os digo Sí que realmente Le ha cambiado Y ha sido un cambio grande Os haré Lo que es mi rutina De belleza Actualizada En nada En poquitos vídeos Y nada Espero eso Que hayáis pasado Un ratito Muy entretenido Conmigo Que os quiero Un montón Os mando Millones de besos Y nos vemos Muy prontito En el siguiente vídeo Chao Chao